Se siga haciendo río raro No, está bien, me callo Mute No, mentira ¿Qué significaba lo amarillo otra vez? Se me olvidaron los rarities Yo sé que anaranjado o bronce significa este más raro Este black con common Common Silver Eh Common Gold es Rare 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 Esta no sé qué Esta silver, ¿verdad? Espera, voy ahora No me dejan ver las cartas No me dejan ver las cartas Silver, eh, on common Ok I like niggas to my niggas ¿Y esta gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están encima del pingas De una persona Mega faggot Robo, bitch Es muy bien Y el otro ya ir No lo sé Es tan EFK Que clase porquería de reaction time fue esa ¿Qué tal AFK? ¿Qué tal AFK? Dice TUN TUN STRATEGY 100 Mira como el tipo se muere Están AFK Yael En el tipo Déjalo quieto, déjalo quieto Yo lo hago Yo lo hago Los dos ¿Y el otro? ¿Cuándo te lo mataste? No, el otro está No está Yo le metí un puño ¿Ya? ¿Qué? Ah, volví el tipo AFK ¿Para tus taxas? ¿Eso qué es? Uhhh, está por atrás el tipo Guayamente lo pegaste al techo, Juan No te negas Yael ¿Qué? Del tipo que tú dices que te parece a a a a un onplay pero de roblox los suscriptores le han hecho más juegos de cagar Que brutal Estas cartas me gustan Estas cartas me gustan ¿Por qué de esto? ¿Por qué? Estas cartas me gustan porque los booster packs son de 15 cartas No un Pokémon que son bien tacaño y te la ponen de 5 Ya llegó Ya llegó Compañero Ahora me chabello, mira esto Voy a irme SuperNegaDryHard ¿Viste ese bait? ¿Viste ese bait? Te dio, Yael No sé qué Me morí El bait no funciona Ahora sí le voy a hacer el bait El Y8 Le bajé la vida a Y8 Le bajé la vida a El Surface Si Álvaro El prenda El 2 ¿Dónde está el hombre? El David 관 El David El Alpha M KH5 Son 3X con el ya lo estoy jugando ya brie hay criación temen que? esta vida tenía altivo para no morirme Aquí, aquí. Arriba, arriba. ¿Quién booste? ¿Cómo? Explícame. El otro, por ahí mismo. ¿Qué? ¿Cómo me metió? ¿Viste? Mira eso. Al que me mete con la... Ya tresqueros muñecos, esto. Parece que tienen la cámara en la mano, literalmente. ¿Qué sé yo cómo me dio el tipo? ¿Y el otro? Diablo, ya el arriba. Dando vueltas ahí. ¿Qué tal? Diatre, pero es que no se ve. Quiero mudarte. Rimbó es mejor porque Rimbó es más táctico. Rimbó no importa la puntería. Rimbó importa si sabe jugar... ...el juego. Metió unos clases de tiros ahí bien en busteros. Jair, espera. Detrás, Jair, diablo. ¿Qué caramba? Los tipos de tiros llegan en un segundo. ¿Cómo te van a tomar un puntero? Eso fue bien en buster. Yo no fui a Google Client Service. ¿Qué caramba le pasa a esto? ¿Por qué el abanico este nunca está prendido? ¿Qué caramba le pasa a esto? Se me olvida prenderlo. Ay, suscríbete a mi canal. Tú no estás suscrito. Si, nunca lo encontré. Es Byte. Pero es que me parecen como... Me parecen como de estos. Como 1000 bytes. Que tiene uno de suscr... Dale. Trata. Le enviamos un link. Pon Code Modern Welfare Byte. Y te aparece rapidito. Déjame verlo. Code MW. Byte. Que coja. No hay nada. 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 Yo soy uno de los únicos stream. Yo soy... Mira. Dos streamings. Yo soy uno de ellos. Ya le di like. Lo hay stream. No hay nada. 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 Pero te suscribiste. Si me suscribí. Le di like. Ay... Diablo ya ir. No hay nada. Le hice un clase spray. Le hice un clase spray. Vigila por el otro lado. Vigila por acá. Le hice un clase spray a los dos. Es que esta pistola yo tengo el blue plant. Ese es el cover up. Esa pistola es el cover up. Esa pistola es el cover up. Yo la tengo. A la las pistola es el cover up. Que embusero me dio en el pecho. El tipo viene a arrocharse por ahí. Ay viste. Lo viste. ¿Qué caramba eso? Dice una suerte. En los pies Voy a dar el pupis para la proxima Clases por ahí Clases de tum tum Double tap ¡Sprayed! 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 Dale que ya salió el capítulo 12 de ¿Qué fue eso? En el funding ¡Sprayed! Es que hay que reconocer que últimamente el creador de este juego se lo está jugando bastante Y es que como muchos saben ahí se han metido en una mano Ah, el tipo me pudo dar esta vez El tipo está arriba, ahí en la ventana No, no veo De nuestra base ¡Ay, ay! ¿Qué? Ah, estaba en la ventana, verdad Pero todos están iguales, me confunden ¿Puedo daría un montón de... ¡L sound? ¿Las semanas han matado nuestro barco, con ahora nuevas armas y también muchos tiburones? El juego está creciendo mucho... ¡Ah, como se ha ganado el futuro donde está mostrando los tiburones! ¡Latado tiburones! ¡Latado, lato! ¿Ya hemos pensado que dar otro, más? ¡Latado! El restante... El estante... El destino... El amor que hay actual... Es que... ¡Mira el barquito! ¡Está entregado, está listo! ¡Está preparado! ¡Cuátalo, cuátalo, cuátalo! Van tres por ahí Que embuste Eso fue bien embustero Es bien difícil con esta choco Y pero no tan poco tan lejos No, 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 no ¿Ésta fue el話? ¿De la bandera? Apunta a la bandera ya ¿Ésta fue la bandera? ¡Diiablo! Está en micro segundos ahí Le metí en la nalga Siempre es la nalga Ah, esta vez me meto el tipo Viene hacia ti, viene hacia ti de por ahí Me va a tocar la carta legendaria Los booster pack vuelen bien buenos Yo siempre hago eso Los de Pokémon vuelen como si fueran fresas fermentadas El otro está arriba no me gusta Yo creía que le había metido con el cuchillo Cuando mueres tan malo Que te paraliza el momentum No, el tipo está bien bajito Bien bajito Caramba, tan poquito le tippé con eso Wallhacks, wallhacks Wallhacks, wallhacks Wallhacks, wallhacks Wallhacks, wallhacks Ah, que porquería, él también lo está usando Pero mira todos los que fallo Déjame ver mis cartas ahora, caramba Rare, 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 rare Oncommon No soy Oncommon Este, oncommon Common 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 en común ganamos 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 más carhouse bien planos que lakiego nueva van a la primera crisis comando ganamos 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 카촉 ganamos 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 ganas Y ya, eso es lo que te trae, faltan los booster packs. T corra, no, no... Okay la guinea fue la sierra, la que yo le digo que hay frage un guinea aquí. Si, me dio el tipo del otro lado. Situé ahí mismo, vino ahí... Es suerte Estaba bien débil, tu lo habías dado mucho Si, yo le di bien brutal Yo le di que casi se muere Oh, 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 oh Estaba los dos aquí bucos Me dio uno con gran arma Oh, 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 oh No te trepes ahí, ya saben que ya Yeah, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Yu-Gi-Oh, sí, pero un poquito más complicado. ¡Echa la vienda! ¡Vamos! Tienes que cogerlo a tu, Juan. ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Double! Yo me iba a ir porque ya había matado a uno, pero... Vienen los dos por acá, por mi lado. ¡Ay, qué chavienda! ¿Cómo están las quinitas? El otro está allá arriba. ¡Oh, Stim! ¡Stim! ¡Tenemos tú! Yo no sabía cuál es Stim. Eso es lo que debes chequear primero siempre cuando empieza la partida. Tu litor y tu táctico. Los dos van por tu lado, me imagino, ¿verdad? Sí, me empezamos a tirar. ¡Qué embuste! ¡Qué clase! ¡Qué porquería headshot! Me dio el tipo. Me dio las balas. Me dio un clase headshot ahí bien embusteado. Más que ocho de vida. A uno yo le di. Ocho le di. Lo único que se curó. Vienen por ti. Los dos ahí están a los locos. Hay que arrochar, hay que contrarrochar. Fertable, vamos. Vamos. Entra conmigo. Dale. Entra, vete. Sin miedo. Acá abajo, acá abajo. Está por la otra casa. Tú ganas si él no pega. Si él no coge eso, tú ganas. Cuidado que te pueden ir de por acá hasta el fin. ¡Qué clase de fuerte! Se me resbaló el dedo y le di. Eso fue increíble porque es un mini calambre. Me bajo el mouse. Dios quiere que ganes. Vamos, vamos. Dale, vamos. ¡Qué camamba! El otro está por la... Mentana. ¿Qué? Idiota. Ahí está por la... Ahí está por el otro lado de la casa. ¡Vale! ¡Qué porquería! ¡Vale! 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 Estoy distraído hoy. Voy a abrir un booster pack. Voy a abrir un booster pack. ¿Hasta cuándo te ha quedado ahí? No sé Te dije ya que no sé Abuelo tiene una música bien dura ¿En serio? ¿Y te molestan? Escucha esta calle ¿Qué qué? Bien dura O sea, son volúmenes Ajá, no, que te gusta la canción Se me cae el booster pack ¿Qué tú crees que me vaya a tocar, Juan? Blue Eyes, White Dragon Esto es de Magic, no Yu-Gi-Oh Lo sé Creo que spoileé una carta Ah, no ¿Y cuál es la carta más rara de ese juego? No sé Blue Lotus ¿Qué es Blue Lotus? No sé cómo funciona esto No sé si es como Pokémon Que es como Tree to the Front y eso Ábrelo ya, ábrelo Lo abrí, pero vamos a jugar ahora Así que voy a tener que esperar El tipo está peaking Espera que mi hermanito me mandó un mensaje Bumbita Diablo, no puede ser que nos maten a los dos Jailes Si no me di cuenta Yo estaba mirando para el otro lado Porque creía que tú estabas todavía en la otra casa ¿Y a Poli? Pues no, no vuelvas Pablo, o sea, él lo quiso Pablo ¿Qué? Pablo es escobar Y va a poner Y lo puso Moth, pero súper fuerte Literalmente no lo podía ni descargar Nooo, me... ¿Y por qué no me hizo el de estos? En verdad que... Ahí está ahí El ver con la pistola, no sé yo Queda ahí ¿Qué? ¿Dónde estaba? Diablo, me hizo tu cuerpo Sí Estaba ahí Yo creía que me habías dicho que estaba en la otra casa No, yo no dije nada Tú dijiste, está ahí, está ahí Creía que estaba en la otra casa Que embuste Él se mete atrás de la puerta Y yo no le puedo dar Pero él me puede dar a mí Y André, ahí hay que luchar Ponlo allá ¿Qué en él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo eso lo se activó? Se tardan a activar Imposible No sé No sé cómo lo construí Él me puse creativo ahí Lo sé, Juan Lo sé Está ahí Está ahí No, 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 no Es con escopeta ahí Cualquiera gana con escopeta Exacto, exacto, exacto Buena, buenísimo Cuando quede los 10 segundos Y vea que está capturando Ah, bueno, es que tú tienes que Está ahí, está ahí Lo hizo el laser ¿Qué porquería? ¿Qué te entiendes? Podría esperar un poquito más Ay, ay, ay Qué vergüenza De ahí le está contenido No sirve Lo sé, Juan Lo sé ¿Quién? Qué sé yo Pero ahora se va a ir El tipo El tipo está en la casa Ahí mismo ¿Qué? ¿Qué? Explícame eso ¿Cómo no se muere? Hay que tener la mano vira Ay, Dios mío Alguien está ahí Y la guitarra le explica Dale, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿1 a 5? ¿Y ahí? ¿El Pablo? ¿Qué es lo delono? Bueno, un poco de pasión Porque esto va el coche Esto va a ser coche El bloqueo épico de él. Ok, dale. Olvida el bloqueo épico de la M8. Que caramba, no me decía exactamente dónde estaba. No, cola. Ah. Yo ayer reventé el hermano de... De Pablo. Porque estamos haciendo combate racial. ¿Tienes brujola? Este no, pero eso me descarga rápido. ¿Por qué lo juegues? No sé. Es que yo iba a jugar con él ya mismo. No. El tipo acaba de decir que puedo craftear cosas... ¿Quieres ver brujola? Uh, me tocó un Rare. Yo voy a ver. Es que yo juego en Switch. No, pero vas a estar en el Epo. Y yo no tengo mis personajes. Eso no es nada. Sí, pero lo voy a jugar bien. Pero todos los personajes son lo mismo. Es que depende porque son por los poderes especiales. Y por las armas. Ay, dale vamos. Esto es para divertirse. No, no. Pero yo a veces pedeo a pucho limpio. Yo a veces pedeo a pucho limpio. Y yo estaba haciendo 1v1 con él. Oh, un Rare. Y tú sabes lo que... Y lo que yo estaba... Y lo que yo estaba... Era este... Chavándolo. Chavándolo, este... Porque literalmente yo cogía las armas y las tiraba. Para afuera. El MAPO y él decía. CARUNЙuki non me quita las armas. Cómo que仁uki Creatures este jolio no lo entiendo. Pues que? No me puedo verte en armas duradas desde el rubí. Que me queda 1. Se lo van a bajar ¿Dónde está Brawlhalla? Déjame ver en el store Brawlhalla Brawlhalla ahí está Le estoy escribiendo y le estoy escribiendo y le no haré Estoy abriendo otro booster pack Da un break Jaime, ya me voy a bajar Pablo sé que es el papi chulo ¿Por qué? Sí hijo este, esta es para la piel, me van a igual que yo ¿Tú lo tienes? Esto se juega desde el website dale Está bien, jugamos el de, jugamos el de Bigfoot Dale, dale Ok No está ahí, por favor, tengo No No quiero hacer esto solo Terraria, no tengo chavo para comprar Terraria Está en el Game Pass Pero yo no lo tengo, ya ahí El Game Pass de computada no lo tiene Mira, puedes coger cualquiera de estos juegos Dime uno que yo lo voy Vamos a jugar Rolo, ¿verdad? Si, yo estoy Me coja y yo le voy a hacer paso Vamos a jugar Roblox Si, vamos a jugar Roblox Yo soy un viciado Mira, podemos jugar Max City Y tratar de robar el Jetpack Voy a jugar Roblox Jaime Ya, yo no lo sé ¿Qué vamos a jugar? Ahí encima está mi cuenta, espérate Mi cuenta OG Profesional Yo voy a jugar en mi cuenta En el Xbox Así que yo tengo mi misma cuenta en el Xbox Porque ya yo tengo a Jair Pero solo se pueden jugar Algunos juegos Porque como tú eres de computadora No podemos jugar el juego ahí Mira, podemos jugar a Charbite Y ahí podemos jugar Charbite Y ahí podemos jugar Charbite ¿Puedo jugar el Roblox? Jail Jail ¿Pero Jail? ¿Puedo jugar Charbite? Si O... Jaybreak No sé ¡Oh Piggy! ¿Qué pasó? Que diga un de estos juegos Yo voy a buscar... ¿Jugamos uno de pistola o no? No Hay uno que es de zombie Pero Jay no es el que tu piensas Es otro que es de oleada ¿Por qué no jugamos el de Bigfoot? Que es bien de esto, bien... Entretenido Vamos a jugar el de Bigfoot Espera te da un break, te tengo que añadir ¡Counter Strike Blox! ¡Counter Strike Blox! Pero si ya lo verifique que porquería esta ¡Counter Blox Evoque One Edition! ¡Mira! ¡Counter Strike! Eso no se puede crossplay así de computadora ¡Que pena! ¡Que porquería! ¡Oh! ¡Oh! No podemos jugar Cleaner Simulator Y jugamos a escondite No Nen Eso es aburrido ¡No! El de Bigfoot El de Bigfoot es brutal Esto va a ser asustado Esto va a ser asustado Ok, dale Espérate Añaderme ¿Como tu te llamas? ¿Cuál vamos a jugar? Este... Es lo mismo que es vos Yajit 1066 Con la... Yajit No te puede agregar Yajit No te puede agregar ¿Por qué? Dale el código de tu cuenta ¿Cómo que el código? ¿Tú eres una nena? No Soy un robot Añaderme 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 Espera, es que en el box tu no puedes añadir a amigos. Son los de live. Espera, yo te... Yo te tengo. Yo te tengo ya de amigos. Porque los de Xbox Live son automáticos. ¿Cuál jugamos? Dotax 1, 2, 2, 6, ¿verdad, Eren? Pues ya, yo te tengo. ¿Cuál jugamos? Diga. Yo entro al juego y te invito. El de Bigfoot, Nel. Ah, ok. Eso no es como que viene de terror, pero asusta. Porque es como que multiplayer unos Bigfoot y los demás tienen que buscar cosas y sobrevivir y tratar de matarlo. Exacto. Ok, te invito ahora. Y cada partida dura 8 minutos. Ya te invité. Ah, no. Ya a mí me unió. ¿Te apareció? No, no, no. Ya ahí ya a mí me unió. Pues buscá en el Friendlist. ¿Te apareció la invitación ya? Soy un fantasma. Dime, Juan, te apareció. No, no. Oh, no. Pero únete desde el esto. Desde el. ¡El Bigfoot! Desde Friendlist. ¿Cómo se llama el juego? Porque el Bigfoot tiene una torcha. Se llama Bigfoot. Porque el Bigfoot tiene una torcha Yo me salí para unirme a Juan Voy a buscar el server Es que Bigfoot o Bigfoot Yael, no tuviste a mí Bigfoot, todo corrio Yael, tú te saliste del juego Yael, te saliste del juego de Bigfoot Sí, para unirme a Juan Ah, pues dile que me incluí Ah, claro Y esto da la onda Bueno, el de más popular, pero aún no popular El más popular de todos Que a mí me parece es Piggy Uy, qué frío Para mí es Piggy Apago las luces ¿Qué crees, Jaime? Experiencia de terror óptima Es que no da ni miedo Lo más cercano de mí no es un Jones Quiero ir ahí cuando te mata Ese juego yo lo encontré Comando sex No, ya ahí podemos jugar Ataque de peo Ya ahí jugamos a un simulador de ese ruso No, ya ahí Espera Espera Ok, vuelve Uy Uy Invita, invita Ah, ah, ah Unete, Yael Ay ¿Ya te uniste? Sí Al juego Invite Espérate Invítame, eso mismo Es que no me aparece No me aparece No me aparece No, pero que me invites por Xbox Tú tienes jump scares Podés invitar por esto por Xbox Vale, Yael, unete a él Vale, Yael, unete a él Esto no funciona así, no es como PC Eh, no es como en Xbox, Yael Búscame tu comida No me puedes buscar en el Roblox Como tú Ya yo te tengo de amigo Busca de nuevo ¿Por qué? Tú no me aparece a mí Oye, únete a mí Es que no te puedo buscar Únete, únete ¿Cómo? A mí no puedes dejar unirme Dios mío, que porquería Parece que son los crossplay Es que no es posible ¿Cómo no? ¿Cómo se hace eso? Ok, ok Añadme tú a mí Eh, o... Únete, únete tú Que yo busco los servidores Te busco aquí, Manuel Y abre Skype Únete Podemos jugar a Arsenal Únete, únanse a uno Mira, podemos jugar a Arsenal ¿Cómo? Únete un juego normal Los dos No empezó a jugar todavía Yael, únete a mí Que hay un juego que es de zombie Únete a SharkBite ¿Cómo es? A SharkBite Dale, vamos, Nelly Yo me uno, yo me uno, yo me uno Yo me uno, yo me uno De que se una a Nelly Todo el mundo se une a Nelly Ay, Yael, yo creo que lo debe unir automáticamente ¿Cuál es? Bait Update ¿Que aparece Bait? ¿Que aparece Bait? SharkBite SharkBite ¿El primero que aparece? Sí ¿De quién es? Espera, yo lo pongo en él Porque yo soy el líder del party Bueno, olvídate Hi Tú te vas a unir a mí Ya me está uniendo, eh Ya me está uniendo Ok SharkBite ¿Cuál es tu personaje? Es uno azul El mío El mío El mío tiene pelo rojo El mío tiene pelo rojo El mío tiene pelo rojo Un ancafa de un evento Un chaquete, un chaquete sans Ya yo me uní Y unos pantalones negros y azules Los camas Pero azul clarito Azul clarito y neón En el último Con una cara sonriente Ya Yair está en mi partido Y con una cola negra Vamos Yair, invitan a tu barco Voy, te invito ahora Si yo tengo el Rocket Launcher El se llama Bra moment PP time Ya toma Ya toma La verdad yo me llamo así Dale en el te invité Bueno Ese es el número que me tienen que dar, bro ¿Cómo era? Moment Con Moment Bra moment PP time Moment tiene de esto M mayúscula Tengo un Rocket Launcher Dos P mayúscula I am Rocket Launcher Y time con mayúscula Con la T mayúscula Dos P Estás guiando el juego Mira está aquí Ya está Ahora me uno A ver si me deja Ya estoy en el Eri Estamos en Charbite Chequeate Qué? Mario Master Ese eres tú Ese soy yo Ok Te puedes unir No me tienes que aceptar No me tienes que aceptar Es que no se como Que como Esto te llega Que en Xbox no te deja ni aceptar Porquería Tendré que ir al website de Roblox Y aceptarte desde ahí ¿Qué es el website? En la página de ellos En la página de ellos Hay alguien que está ahí un dios ¿Por qué la gente coge el barco de pato? Toma que le hago el barco de pato Túmbalo, túmbalo y ahí No, ayuda el tipo Ayúdalo, ayúdalo No No, esa fea No, esa tipa fea Esa tipa me escamió Déjala, déjala Me escamió ¿Cómo te escamió? Ella me escamió la 2.000 En serio, déjala Es que es tan bruta Es que no puede subir ni las escaleras Es que bruta es Que es que estas escaleras no funcionan Ah, viene el tiburón Adiós al barco El tiburón se fue El tiburón se fue El tiburón se fue El tiburón se fue Toma lo que lonche la vecina neto Bueno, olvídate el pato Dale, trépate el pato Espera, hay otro bote aquí grande Si no me cobro el tiburón Entrate en el barco grande Retardado, muévete Voy a snipear el tiburón este Con clima Que me caigo, que me caigo Me caí, me caí, me caí Me caí, me caí El calma Hay una lancha Creo que la puedo guiar Estoy en una lancha, ya era Estoy en una lancha Adiós pringao Yaastico Guau, jajajaja Ya heres de donde ustedes estan Yo estoy en una lancha Acá Ustedes estan por la esquina No estamos por la esquina Sala's dirии, ve una lancha Si ya te veo, montate, montate Acá al frente ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Quédate quieto, man. ¿Pero por qué te mueves? Que no me diste que me montara. ¡Ve a ti, que lo voy a tumbar, que lo voy a tumbar, que lo voy a tumbar el barco! ¡Bum! ¿Cómo que yo más? ¡Ya ganamos! ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Bumba! ¡Me gusta el rollo! Y el tiburón va a perder por el cagado. Va a perder por no querer venir para acá. ¡No, no puedo guiar! Sobrevivimos. Tiburón que vas a estar bailando, mira. ¡Garamos, Nel! Somos unos duros, ¿verdad, Yair? Sí, sí. Yair es un pato aquí. ¿Qué te pasa? Y yo me voy a comprar un bote. Llamado moto acuática verde. ¡Ey, que me toque, que me toque, que tengo un 8%! ¿Cuándo te has... No puedo, no me dejas. Déjame invitar tu game. Ahí. Te envié el invite. ¡Ey, Eyn, invítame, invítame! Te invito ahora. Ahí, te invité. ¡No llega! Ahí, ya, morí. Estoy poniendo... Me estoy molestando. Es que vas a hacer... ¿Yair, así que? Vamos a jugar para jala. ¿Verdad? Dale, vamos a jugar para jala. Déjame hacer esta, rápido. Déjame hacer esta en lo que descarga, porque lo puse... Lo cancelé, ya que tú me habías dicho que no íbamos... Tengo un Rocket Launcher. El Rocket Launcher revienta al tiburón. ¿Verdad, Yair? Sí. Entonces, ¡pum! ¡Pum! Te voy a botar el bote. ¡Pum! ¡Pum! ¡De qué lamba! ¡Mira esto! ¡Esperate! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Yair! ¡Mira esto! No, no quiero nada. ¿Qué en él? Tipo, por favor, trepate. Tipo, trepate. ¡No! ¡Yair! ¡Yair! O busco un tutorial. Viene el tiburón. ¡Nene, el tiburón está justo acá al lado! ¡Ay, eso vi! ¡Qué grama le pasa! ¡Qué grama le pasa! ¡Métele, métele! ¡Nene, está ahí! ¡Levíntenlo! 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 ¡Dos los que los chen! ¡Otro más! ¡Y muertos! ¡No! ¡Dale, vamos a jugar blanjadas! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Se acabamos de reventar literalmente el tiburón! ¿Verdad, Yair? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, Yair! ¡Deja, a ver si no tengo otra vez sobrevivientes! ¿Sabes lo que yo hice? ¿No viste que yo pole con el rocket launcher? ¿No viste? ¿Qué dices, Juan? ¡Oh, Inspección Virica! ¡Virica! ¡Virica! Solo... el ha muerto ya te invito en el vamos a jugar por jala porque te invitas a 4 personas si el tipo se murio le invitamos para que de esto para que no nos maten tan rapido viste eso ya hay pero se cayo uno en el de caiste yo porque mira para hacer lo que es jam pero no lo hagan tiburon esta cerca que caramba que caramba reventemoslo quédate aqui quédate aqui sube sube en la escalera en la escalera vamos a subir la escalera si pudiera hacer rocket jump el tipo se cree superman o me va a matar si pudiera hacer rocket jump vamos a jugar por jala digan si nel si ah pues entonces ah mira soy el tiburon por favor nel que no se puede que no se puede que no se puede esperate 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 ya te vi te vi te vi te vi te vi por favor nel no me mate no vas a sobrevivir esperate esperate que te perdí a la misma vez ok dale eso es fácil dale dale ok que tutorial es ese que dice que necesitaba prestar play a la vez eso es ese tutorial que es eso tutorial de stream sniping si si nooo no eso no funciona Bigfoot Roblox es roleplay Roblox es roleplay que tramposo si Jair y yo no iramos unio yo no te mate primero que todo dale Juan pues me dice espera 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 si dale dale Juan me dice yo quiero ver como uno nos va a salir dos tres le di te esta uniendo Jair si y porque a mi no bromo mirate ahi mirate ahi le pare si si estas ahi en serio deja de ver eh Jair invita me invita me invita me invita me invita me yo te puedo añadir de amigo asi si dale chequeja esperate a ver si Susanita Jair invita me pole wo r lo mandame una Zorn brand request si mandame este juego fue creado este año Te puedo reportar si quiero Voy a reportar Ah, a Juanito Cossel, a Juanito Cossel El Bigfoot Oh no, eres Bigfoot Ah, esto empezó bueno Este juego te va a gustar, es bien brutal Hay Night Cycles Hay Night Cycles Vamos ya, y nosotros podemos reventar Y tienes habilidades Si haces el stomp Es de lo de estos Haces que lo Porque te lo dice Arriba aparecen las personas que están vivas Y también aparece Y también aparece donde juega Donde le va a iniciar O ya sé donde está jugando Está justamente donde yo quiero ir ¿A qué carne? La carne tú te la comes cuando tienes hambre Y también Y también Y también cuando También cuando te quitan vida Te lo puedes comer Pero también cuando tienes honger Y si se te baja el honger te quita Tengo miedo Ay tú Yo en una era el Bigfoot Y un tipo está haciendo una jugada Yo sé dónde tú estás Yo también Yo tengo el radar de Bigfoot Ah, ok Ya Juan se fue Ya me siento seguro Ven Oh, oh, oh no Venga, grabá Ayuda ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Oh, nerf de ayuda Venid Venid a por mí Te voy a matar Te voy a matar a ti Eh tú, ven acá No, Juan, Juan, no, 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 no Quiero y tú ¿Quién puede escoger roca y...? O tu estas atrás de por donde yo estoy. Estas quitando vida, Juan. Estas medio con un clase de otro tonazo. Tienes que comer para recuperarte la vida. Tengo miedo, voy a venir por aquí. ¿Qué? ¡Oh! ¡Sniper! 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 No puede ser, me van a matar. ¡Sniper! Encontraste carne. ¡Ah! Ya te veo, Juan. Voy a levantar. ¿Dónde tu estas? Hombre, yo solo quiero comer. Esto es todo. Juan, te voy a levantar. No, mi inventory esta full. ¡Juan! ¡U, te veo! Ya me estoy bien feo. ¿Dónde tu estas, Juan? No te veo. ¡Pero que esta sensible ya esta bien hasta! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Ah, ok. Ya se donde tu estas. Voy para allá. Ahí esta Juan, ya ahí. Voy a darte una pela. Yo pego a Juan, yo pego a Juan. Estan disparando, Juan. Estan disparando así, pero este tipo esto ya está. ¡BIE! Se ahogó. Se huyó de noche. Ahora Juan tiene el trabajo. ¡Ay no! Se puede huyó de noche. ¡Y yo no lo veo ahora! ¡Ah! ¡Pero tengo misión nocturna en el sniper! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo misión nocturna en el sniper! ¡Ah! El sniper tiene misión nocturna. ¡Ah! Espera que escucha a Juan. ¡No! ¡No! ¡Oh no! Juan esta para donde yo quiero ir. ¡Toma! ¡No corras! ¡No te veas! ¡Que no te veas! ¡Que no te veas! ¡No! Te metí yo creo. ¡No! ¡Juan me vio! ¡Juan viene Yair! ¡Ayuda! Yo siempre he sabido donde tú estás. ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Baja este taller! ¡Ayuda! ¡Nadar! ¡Es tu pueblo enemigo! ¡No! ¡Y me siguen! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que tiene viento! ¡El! ¡Para! ¡Corre! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Nel no puedo! ¡Estoy lejos! ¡Te estoy reventando como quieras! ¡Si te... si te mato, come tu comida! ¡Me tanto! ¡Eres comida! ¡Aja! ¡Yo no soy comida! ¡Pero te cura bien poco! ¡Es lo que te digo ahora! ¡Pero le sube el hunger! ¡Eso es lo único que me faltaba! ¡Deja de huir! ¡Toma! 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 ¡Parte! ¡No! 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 ¡Secrav! ¡Neiße! ¡Me duele! ¡Eso es un mojo! ¡Yo te enguerzo! ¡Ok! ¡Nos patanos! el powerpoint de signo esperate un celesto yo no tengo nada de esta y puedo volar ah Juan donde estas? tu estas por la torre no, el tipo esta viendo mi cadáver que es eso? yair el tipo esta cerca de mi cadáver que es esto? hostia veo a Juan oh my god jair que pasa? oh no estoy encajado y no puedo subir la escalera jaja suele pasar por negro jair muere vamos yair vamos yair nosotros te apoyamos yo te digo si bien hoy yair lo perdiste yair lo perdiste si yo se se tiró espera que sube yair va a subir va a subir montate ahí montate ahí montate ahí hay uno cerca así que no hay que ir hay otro que no hay que ir no venga Juan Juan mira comeme Juan comeme comeme Juan Juan no quedate quieto Juan comeme los fantasma son bien ricos pero si los fantasma son bien ricos comeme comeme yo estoy bien rico comeme 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 a mi yo estoy bien rico comeme ay no 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 ay este mat Chrysa tomate de la energia Toma aqui soy yo soy yo negro comeme a mi ay no yo voy ay mátalo no no mam t namely mátalo un héroe tenía dos bebidas que tenía dos bebidas que me hacían correr más rápido intenso esto fue intenso ahora que se hace intensidad ajá si, si, pero Jovan es bruto y nos cogió este estoy acá nos cogió este nada para danzar cuando me toque bifo yo voy a mostrarles como se juega un bifo ¿porque estaba guiando? porque ustedes me ignoran ah, alicuti al alicuti al alicuti ya, me compro un montón de cosas ¿que te toco, Jovan? todavía no me ha dicho player player, te toco player ok mira, Jovan, estoy acá espera, ah no, tu estas en el otro campo ah mira, yo estoy con Juan si, tu estas con flare gone no se, pero yo mismo lo matan Nel, sígueme con el flashlight, que yo no tengo flashlight yo tampoco no se, de verdad, que tu no estas conmigo Juan, yo estoy contigo piensando en quien es un nene por si acaso, ese es el hermano de mi primo y Nel que te calles porque se estan quejando en el stream ¿quien se esta quejando en el stream? que dice? puedes decirle a tu hermana que pare de gritarlo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y la pistola dorada o una shotgun nada en este juego las lupas no hacen nada inspecciona bigfoot esta cerca ayuda es verdad esta cerca yo estoy por la torre de por el lado contrario de donde ustedes spawnearon dale vente paquito que toma la trampa ah no la cogió me voy a morir si hay un dron con pistola eso sería lo mejor tengo vida extra seguro que me compre la vida extra oh no no me caí subo por esta escalera el tipo está cerca el tipo está cerca lo encontre pistola dorada tengo miedo el tipo está cerca no me voy a morar encontre todo lo mejor el magnify en el glass lo usas para ver las huellas no me voy a morir no me voy a morir está cerca oh oh lo tengo cerca ¿quieres que tire un flare para que sepas donde estoy? en esta posi tiramos si ok no se si se vio pero ah no se vio yo no vi nada yo estoy corriendo por el mapa papá voy a usar mi dron para buscar a bigfoot el bigfoot está cerca donde yo he spawned me dice si lo ves no se yo estoy en el funeral donde está el bigfoot? está allá por donde estás tu juan yo estoy aquí tú le estás disparando juan bigfoot está literalmente cerca a ti mira yo estoy acá en el drone yo soy el drone yo soy el drone ah está por acá al lado juan en una pistola bigfoot tracker eso quédatelo mira voy a tirar una bengala juan yo creo que está bien cerca tuyo mira tiro una bengala no ahí me quedé sin batería en el drone tengo miedo quien tú tienes miedo me llamo Michael Phelps yo me copo una vida extra ¿qué? ¿qué te están dando qué? te están dando las mariposas las cosas te están dando las mariposas ya no tengo flare era una mariposa estoy buscando como una temporada son el monte más alto no eso allá es out of bounds eso allá es como que fuera ¿tú lo estás explicado? en la torre en la torre tienes que buscar una torre ¿cuál de las dos? en la que está en el opposite side de tu spawn o sea la más lejos ajá o no escucho a bigfoot yo no sé si está lejos mío o cerca vamos a hacer algo Juan saca el bigfoot tracker y vamos hacia bigfoot y le hacemos un ambush ¿cómo ha vuelto? ¿cómo que no? ¿tú sabes que yo tengo la pistolita dorada? ¿cómo funciona el tracker? y también ¿vamos a matarlo? y tú ves como una imagen de un sasquatch ¿vamos a matarlo? mira ahí Rorio ve hacia allá me dice cuando yo lo veo yo lo veo yo lo veo está cerca del funeral ya él está cerca del funeral tengo que correr tengo que correr ¿dónde está Juan? ¿lo ve? no, no, no veo estoy yendo hacia él bebé yo sé dónde está hay un tent blanco por donde yo estoy estoy al lado de un tent verde yo estoy al lado de uno blanco yo creo que se ve por donde tú estás busca un tent blanco yo tengo el bigfoot cerca alto como el de los indios yo tengo una escopeta dorada estoy mega cerca ¿cómo que mega cerca? me está bipeando bien rápido ah pues yo también no te acerques más yo también yo también lo veo voy al tipo y voy atacalo atacalo ven 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 estoy detrás atacalo nosotos ponemos yo tengo una chocon voy a tomarme esto tómatelo, tómatelo me mató me mató me mató me mató me mató me mató te mató Juan si el otro no lo mata perdemos le quití un montón de vida le quití un montón de vida con la chocon no no que porquería es que lo que hay que hacer es esperar Jail porque es que la pistola te ha quitado una porquería es que yo le estaba quitando mucha vida porque es que fue por mi porque como tenía la pistolita dorada se ha quitado menos 30 por tiro ¿por qué es la chocon porque es la chocon porque es la chocon porque quiero jugar más juegos vamos a jugar este Jailbreak ese aburre a veces o no sé Mad City ese también aburre yo sé yo sé dos de zombie que Jail ya tu jugaste uno uno épico vamos a jugar uno épico Mel esta es tu chance de guiarnos en el próximo ella no sé nada bueno hay uno que es de zombie tipo pero cuantas veces te va a tocar ser el beefus caramba aquí voy aquí voy me compre casi todos los gamepass y hay como 20 lupas ok y ahí literalmente hay 20 lupas literalmente jajajaja ok ya estoy acomodando las cartas de magic en lo que hago esto Jailbreak y yo por si poner por lugar como que una dos tres cinco con que es esto un smoke grenade no sirve para eso mira y hay todas las lupas que hay si nos tocó el spawn un bunche lupa vamos a ir hacia la torre hacia la torre ok hay dos por si acaso que juegue que juegue tycoon ok youtuber quien te dijo que jugará eso viewer ese juego en realidad es que no sé tycoons me aburren exacto hay una pistola de bengala para que la coja ay yair ven para aquí un momento ya era que encuentre la shotgun dorada pero vuelve para donde estábamos juntos voy voy a darte algo a darte algo para huir del bigfoot espera bigfoot está cerca en él pero tratamos de matar está ahí en la torre está ahí en la torre no olvídate olvídate no olvídate Juan sabe se muere de risa por qué no Juan oh oh acabo de escucharlo no 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 Juan por favor te veo yair me mato Juan mi hermano ok voy a acomodar mis cartas de magic oh oh corre Nel corre 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 soy flash soy flash no puedo huir puedo huir como quiera no me importa puedo huir puedo huir soy flash ah mira que te enseña esto como a jugar mira lo reventamos ah ya se comieron a ayer jajajajajaja idigante idigante quién es este no no ay ya me llame y yo me estoy asustando y a veras que yo voy a ser ultimo Yo voy a ser ultimo en sobrevivir vivir. Cuando consiga a todos lados. Yo por un poco mato el bifo anterior. Por la torre donde Juan me mato ahí, ahí. Ahí casi siempre empaunean las pistolas de oro. Sí, sí, ahí mi madre. Pero yo no voy a ir para allá. Tu flan no funciona, Juan. Instant. Mira, mira, aquí hay una pistola agendaria. Mira, le está esperando por ti. Cheers. Cheers. Y puedo saber que si te quedas campeando va a quedar en empate. Cheers. Ah, pero tengo tiempo. Enchantment. Porquería, que ya hay algo que... ¡No, no! Son otro tipo en serio. Otro enchantment. Son otro tipo. Ah, mira, mira. Don't the fuck. Human wizard. Ya mataron al que sueño. Te lo envió Juan, te lo envió hermano Cada tema tal es que se acabó de unir Venga, 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 venga Estoy muerto y me la quitaron por ahí No sé Esta, esta es rara Te parece weird Tengo miedo Muévete Muévete por el amor de Cristo Te hago una pregunta Esto es raro Porque mira esta Esa brilla ¿Quién se atiró? ¿Quién se atiró? La estoy dividiendo Corre, corre, corre Por eso que es especial No Corre Sin flash, sin flash Déjame, déjame, déjame No te puedo matar Que pistola tú conseguiste tener No, no, no La chocó normal La chocó en legendaria Te grabaste, Juan No, la chocó normal La chocó normal Mata Nada Gua, tú, Juan Mata, Juan Mata, Juan Mata, Juan No No diatre tan cerca Dios mio esto esta quedando dificil poco te mato victoria mas y tres vamos a jugar al otro si 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 grab de roblox otro juego salgo no no vamos a jugar al otro no vamos a jugar otro, después yo voy buscando no voy a poner el mejor personaje del mundo no, déjenme poner lo que quiero pero primero déjenme guardarlo ¿una pregunta? ah, si solo es cambiarle no, me voy a transformar en el mejor personaje del juego vamos que cosa, no para que Juan está streameando que puedes ir a verlo youtube él no usa facebook este que que busque Call of Duty Modern Warfare Byte y le va a aparecer que busque Call of Duty Modern Warfare Byte y le va a aparecer que busque Call of Duty Modern Warfare Byte y le va a aparecer La cosa es que la barriga de mi muñeco se ve en First Person Porque esta como que brillando Oh no, Bigfoot esta cerca de mi Bigfoot Energy Que? Call of Duty en Youtube Bigfoot esta encima mi Alguien ayudame Por ahi Por ahi No en la torre no Este es el Graveyard Creo que me escape Creo que me escape Ah si estoy cerca a la torre Vente vente el que esta bien alumbrado Yo lo tengo todo alumbrado Voy para la torre Pero creo que Call of Duty Modern Warfare COD MW Es que Call of Duty escriba COD MW Asi te aparece Mira la pistola dorada La encontre Perfecto Donde esta Donde esta Donde esta Bigfoot Para darle una pelada No saben que esto es pelada Donde esta Donde esta Alguien Nel Tu te uniste a otro juego Ah perdon A mi me une si tu te unes al juego Perdon Ahora me saco Perdon Que tu no estas streameando Juan Que tiene gente que lo estan viendo Dame una pelada Dame pa' yo Calida No se se te tiene que hacer Tiene que hacer Un esquif Tiene cinco nombres ya REEEEEEE ¿Qué dice ahí? Modern Warfare Chief Pues no es bait nada Si es bait, lo unico que... Mira ¿Eso es lo que está streameando? Otro juego, otro juego ¿Cuál? Yo estoy buscando, hay uno que es de... Es como Goom Game Hay uno que es Goom Game Dime cuándo apretar play Podemos jugar Dale Ya Creo que lo apreté a la misma vez Está holographic Voy a hacer streams pero van a ser de abrir este booster packs Ya estás ya ahí ¿No estoy? Ok, intentemos de nuevo Espera, espera, espera Criatura, criatura, criatura Una Espera, espera Espera Tienes que esperar, Juan Ahora, dime Uno, dos y tres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Y está aquí? Creo que sí No, no, diablo, no suena la primera mano ¿Lo había? Enchantment Enchantment Otro enchantment Sorcery Espera, que tengo que salir del juego, Juan Yo tengo que practicar el juego y después sale Es verdad que había un juego que era De roblo que era este De ¿Cómo se dice? De RPG ¿Qué? ¿Baboy? ¿Verdad? ¿Pack Blocks? Dale, dígame Una Dice bait of the brain Si Una, dos, tres En serio No, no está ¿Por qué quiero? Ya no está Yo creo que en este no se puede Acabo de encontrar un juego Que es para saber Si tú eres inteligente Una Puedes darle nuevo Espera Que tengo que salir Y yo estoy bregando Con las cartas ¿Tú gastaste chavo? Si ¿Tú gastaste chavo? Dime Si Ay Dios Un peso Yo he gastado más Yo he gastado como 20 Dale Juan O más Yo he gastado como 20 Como 30 dólares Ah, ese Bueno, podemos jugar ese Quieres jugar ese No, pero vamos a ver si podemos jugar este primero Una Dale, perdí No Una Dos Tres Aprieta Porque el juego es que son bien raro Si, está Está aquí Ya está Estoy Estoy Ah, ok Que caramba En la primera Así tuvimos un montón de suerte Hay un juego Hay un juego Hay un juego Yair Hay un juego Que dice Un peo gigante Así se llamaba Yair Ya sabe Invita a Ay, me caí Yair, ven Te subo por el elevador Voy Invita a Juan al Barco Yair, mírame No Espera Espera Me voy Para allá No Puedes Tirarte Uy, el tiburón Está Ahí Y Juan ¿Dónde estás? Yo estoy Con Yair Aquí Grab Yair ¿Qué le pasa? Estoy Leendo Algo De las Cartas Debajo El volumen De los Círculos Juan Mira Que soy Espera Graphics Máximo Yair Mírame Boy Ese más soy yo Soy un toilet Venga Yair Vente Yair Voy No hay que hacer nada Todavía Mira 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 lo que hice aquí Juan y por que estamos en el lobby? es que no entiendo mira Juan mira esto lee esto que esta aqui es el lore no pero lee lo de abajo del cuadro es el pato ese el tiburón eso es francés o no es de Undertale ay Dios mio mira el tiburón ahi que saltarín y no puedo brincar encima del aire y tirarme no en este ojo tu no te puedes trepar en una isla y hay un tiburón que literalmente vuela ah estamos esperando me entiendo exacto y también te puedes comprar un pato aqui puedes comprarte un salvavidas aunque no te va a servir para nada tengo 4 por ciento es el tiburón también y en la B a que me tocas el tiburón ya te va bien si le tocas el a la primera yo no se mira que le pasa al barco que le pasa ay que frio este barco esta vivo que caramba le pasa este barco es mi pregunta que esta el tiburón el tiburón no ve que hay un tipo allá al frente ahi como metelo ah tu estas viendo el tiburón y estas pesteandolo esta bien feo este literalmente es el tiburón que baila esta haciendo literalmente estando vueltas saltando un montón de cosas y los botes los parten canto si ah se lo como me iba hay como grito el tiburón mataba todo pero mira el barco le pasa y estan jugando este juego shark bite shark bite shark bite otro juego famoso segundo ostia que pasa aqui este personaje literalmente me trauma este personaje literalmente me trauma yo 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 Este tipo tiene suerte No me lo creo, no me lo creo Te invito ahora Te invito Porque este tipo tiene suerte La toca es el tiburón La toca es el tiburón Mira, ya llego a tener 99% de posibilidades Y le toca a Juan Bispo Tengo un barco, Nailey Quieres que lo guíen? Mira, mira, ese es Juan Yo puedo saltar con el rato del loncho Le da el malo Oh, estoy en primera persona Si Es que esto se ve bien mal Ok, ok Esperame Voy a por vos Diablo progreso Ya hijo, me va a matar Ya hijo, me va a matar, ayuda Me caí del barco ¿Quién es el gordo? Mira, eres un toilet Real, es un toilet Real, es un toilet No, no, Juan No, no, Juan Esto ya es salvo Si, Juan es el Bad Shark Me ha comido a alguien Es que no veo, esto esta bien mal Me comiste, Juan ¿Te comí a ti? Si Ah, pero no ¿Por qué me estoy quitando vida? Porque te disparé a tres tiros Porque te disparé a tres tiros Ah, claro Como un montón de regalos Aunque yo me compré a alguien Este no es mi barco Es muñeco ¿Qué pasa? El mejor tipo del juego El mejor tipo del juego El mejor tipo del juego Es que es un toilet Ya te quieto, Nel Para que vean que eres un toilet Viste que es un toilet Mira esto, pa Un toilet ¿Y este tipo? ¿Qué tipo? Es que esta aquí Ah Es que tú has Ya hay un palo negro Que esta dando vuelta Mira, Juan Si tu ganas, yo no se ¿Cuántas veces ganas? Juan, cuando tu veas este Arco rojo en el mar Hay alguien que este en el agua ¿Cómo no te lo comiste? No se Ah, Juan esta ahí Juan esta allá Porque yo estoy en el lugar donde van los que perdieron Yo lo estoy especiando Juan es que tiene el pelo No se lo hace No se lo hace Que tiene una polina ¿Qué dice eso? Pero tipo, deja de estar dando vueltas Parece que el tipo lo esta bailando solo Tipo, falta alguien Y si no lo buscas Y si no lo buscas Te echabaste Y ya lo vi ¿Quién? Ya se murió Ya se murió Oh no, el unicornio ¿Por qué tiene? Porque... Ah mira Juan, ganas Mira ganas Pero ya hay que tú haces ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces Jail? ¿Qué tú haces Jail? ¿El rago se ve? ¿Vengo ahora? Que... Que... Que valga la cuenta Que... Tenía 4% ese tiburón Y me tocó Ah que de nuevo Con la suerte que yo tengo Te voy a... Te voy a invitar Te invito a mi bote Juan Dale, invítame Ok Deja Ahí te invité Ahí Pero... ¿Otro bote? Nel, únete Nel, únete Allá voy Yail Ahí ya escogí el mejor que tengo Yail Yail Este es uno... Este es bien bueno Yail ¿Qué? Y a ti está tratando de grabar un gameplay de Fortnite Y se ve... Y literalmente ni se ve Yo guío ¡Mira Néstor! Lucky Jump ¿Cómo se dispara? Con el de clipear Siéntate Juan, que el bote va rápido Siéntate al lado del cañón ¿Cómo me siento? Ah, camina hacia el lugar Siéntate al otro Siéntate al otro Huye del de esto como siempre Dale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y también podemos disparar los cañones Sí Les cliqueas sin las armas No puedes apuntar 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 El tiene Rocket Launcher Espera que me la guio un poco Pues vamos a dar la vuelta Vamos a meterle el conejo Mira está por allá Vamos para él Cerca, de lejos Tú puedes ir hasta tan mala gente Está atrás de esa isla, mire está atrás de esa isla Míralo ahí, ¿lo viste? Hay que levantarlo Vamos, vamos a darle una pelada Dijiste que le vamos a dar una pelada y no le hemos metido ni un tiro Dale, métale, métale Disparen, disparen, nos acercamos más Oh, oh, mira directo Oh, oh, ya hay gira, gira, gira Rápido, métale, métale Toma, toma, toma Ahí, Juan, métale en él Espérate, espérate Deja de girar el barco Si el barco, oh, oh, sigue Está abajo Ok No, 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 aquí hay alguien Vamos a ayudar el tipo Va a brincar, va a brincar No, olvídate, olvídate, olvídate Sube, sube No, 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 vete Es que nos va a matar Va a salir del agua, Jail No, el tipo se fue, somos demasiado Sálvalo, salva al tipo No, 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 no Oh, oh, míralo ahí Disparale con el ño No, no, no No, tío No nos mató, no nos mató No, no, no Le metí el Roque Longer No, no, no Ah, míralo ahí ¿Dónde está? No lo veo Perdí, mira el Roque Longer ¿Qué caramba? Lo perdí Ayuda, ayuda, ayuda Ok, le di, le di mucho Tú estás vivo Oh, me trepa en el bote de otra persona Aquí, por favor, unicornio Cornio Ahí, ahí, Werner, Werner Werner Dale, vamos No tengo nada para disparar No tengo nada para disparar En serio, no tengo el Roque Longer Le metimos una pela ¿No ves toda la vida que le quitamos? Ya, te dejamos un montón Mira toda la vida que le quitamos, Juan El tiburón está ahí Dale, dale Yo guío Yo guío, yo no tengo arma Mira, lo vayá Mira, lo vayá Yo guío, yo guío, yo guío Yo guío, yo guío Yo guío, yo guío Yo guío, yo guío ¡Qué caramba! El tiburón se dio una fiesta Me voy, me voy Yo me tire, yo lo estoy siguiendo ¡Mátenlo! ¡Eso! ¡Lo matamos! Yes Profesional Me voy a meter un diantre Yo me voy a comprar el lanzador de regalos El lanzador de regalos Oh no sé, yo no puedo comprar hasta un barco Vale, yo te invito al bote otra vez Por favor, quiero ser tiburón Me caí Yo me quiero comprar el barco sigiloso Oye, ahí ahora dos mil Ahora dos mil dientes Voy a comprar el SWAT El SWAT boat Uh, infección vírica Oh no, coronavirus Coronavirus A este modo, por favor Por favor que me toques el tiburón ¿Tú sabes qué? Me voy a comprar un motorboat Ah, ok Me voy a comprar un motorboat Juan, únete Juan, únete Mario Mario ¿Mero está mi barco? Mario Mario Monster Ahí ya estamos Nosotros estamos en un bote blanco No, no, lo voy a tener piedad Barco de pesca No hay piedad Yo no me he comprado ningun Yo me voy a comprar Es que literalmente Yo estaba viendo un video del que youtuber que hay Dice que Yo no me he comprado Yo no me he comprado Es que Nadie guía Es que literal había un youtuber que Es el que guió al tiburón De Charbite Y estaba jugando con suscriptores Y cogió la moto de agua Pero con el barco de plátano Va a llevarse más gente Y el tiburón viene y se come a todos los platos Y se come a todos los suscriptores Y el tipo Y el youtube se queda este Como que Como que A punto de reírse Yo estaba llorando Se reíse El prepárate para atacar a todos los humanos Ok, no voy a tener piedad tampoco Pero a ver, yo creo que lo que vamos a tener es Desventaja Ten cuidado Si los chocolates No, pero lo que va a hacer es que de vuelta No, voy No, voy No, voy No, voy Si este tipo es un porquería Y ahí le es un porquería Disparale Corre 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 Un monta de monta de un minuto No, 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 no No, no ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A la playa No, no, no No, no, no Quédate plano, quédate plano ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya ahí yo estoy muerto No te preocupes Yo soy el mejor tiburón Acabo de ver a alguien Acabo de ver un barco y lo voy a levantar Adiós barco pasico No había nadie No había nadie ¿Quién me está chocando? Veo una lancha Veo una lancha Veo una lancha Veo una lancha No hay alguien 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 Hay uno bien lejos Busquenlo, busquenlo ya es mira la técnica maestra no acabamos de chocar un tiburón donde quedan obligado está haciendo esta no obligado está haciendo el rato frío en realidad es que parece que está cagado no es un submarino o debe ser un submarino esperate si es un sisi que puede ser un submarino no me traes que puede estar aquí abajo es que el tipo yo creo que el tipo está en una pizza de suerte o el tipo es un submarino aquí esta parte está bien grichada que se murió alguien tiburón donde está este tipo nos acaba de matar el más pero nos acaba de ganar el más pero el que se sabe todos los bugs literalmente no podemos ni ir para la isla pero es un sitio donde se puede esconder vamos a otro lugar no sé me salí del juego este no sé si es popular me salí del juego o el juego que son bien raro mira hay un juego que se llama piggy 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 Ah tengo uno brutal, tengo uno brutal, que te va a gustar, si, se llama, hay uno que se llama Dead Silence, que es bien brutal, y hay otro que se llama The Maze, que también es brutal, Dead Silence, pues me dices cuando lo apriete, que es Dead Silence, Jair cual es ese Dead Silence, una, dos, tres, aprieta, ya, Jair cual es Dead Silence, este es de dos yo creo, uno de terror, estoy, 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 este es de dos, este es multiplayer también, ah, y yo me puedo salir, ven Juan, que tengo miedo, que, espera, espera, mira, Juan ahí no, ahí no, que, mira, mira, que este, 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 Jair, brinco, yo, que, dale, ve, este es, mira, podemos jugar Donkey Kong Quest, Nell, este es de dos, nada más, dale, este es un bien brutal, Jaime, añádeme, no sé si lo aprietearon, mira lo que están diciendo en el chat, oigan, espere, que nadie confíe en ese muerto, muera de hambre, muerta de hambre, ¿eso es ruido? no está teleporting, no está teleporting, yo espero que no me unan, please, callao, Olivia, shh, silencio, shh, 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 ah, podemos jugar Fishing Simulator, después de este, o, podemos jugar, no, es que hay un juego que es, hay un juego que es un RPG, le doy play, este, déjame ver, Juan, hay un juego que se llama, Juan, hay un juego que es un RPG, Juan, hay un juego que es un RPG, dale, dale a play, es de pelea, ah, ese juego yo sé cuál es, a ver si estamos los dos juntos, vengo ahora, hostia, Jair, qué sexy, qué, qué, por qué dices eso, oh, verdad que esto se ve bien brutal, dónde está, ok, apareció, Por miedo Yo tambien, yo voy pal frente por esta parte y despues tu vas por la otra No Yair, Yair no se lo que tu quieres hacer Yair no seas malo, ve tu primero Nosotros estamos buscando a una tipa A alguien que se partio Aja Que esto, que esto Uy me asustaste Ay no, 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 no quiero jugar Ok, ok Seguimos pal frente Y esta puerta, esperate Esa puerta no se si se pueda abrir Si, 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 si Dale pues vamos Tu vas, tu vas primero esta vez Abre la puerta Mira podemos jugar Fortnite Podemos jugar Fortnite con Roblox Tu vas, tu vas esta vez No, no, Yair, ve tu primero Ve tu primero, no seas malo El se va a asustar Ok, ahora voy yo primero Esto tiene hasta motion blur Si, si, si Que eso a motion Que cuando mueres no ves la camara Es por aquí si sigues con derecho La muerte No se Esto no tiene veneno Esto no tiene veneno ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasa? ¡Oh, Dios! Ah, esto lo updatearon, esto antes no estaban Tengo miedo Mueve la cabeza, a ver si se te mueve Y ahí por qué caminos están lentos Me debería volver Ahora va tú primero Dale ¡V! ¡No! ¿Ahora que tú empezaste? ¡Mira, mira! ¡No te devuelo, tío! ¿Qué es esto? ¡Snaf! ¡No! Ryan, ¿me escuchas? ¡No! Yo me voy a ir a esta quinita Aquí, aquí nada me puedo asustar Seems the signal is bad down here Oh, dale, Beto primero, allá Hay que volver para atrás Pero no me de ¡Oh! ¡Oh! Te bueno, te bueno Yo me estoy asustando Espera, que ya acabamos Yo lo escucho, yo estoy asustando, eh Mom, Dad, are you home? ¡Mamá! Oh no, sangre ¡Mamá! 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 No, no te voy a poner malo ¡Mamá! 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 ¿Qué es esto? ¿Nos capturaron? ¡Una nota! Mi nombre es Erick I've lost track of days I've been here My mind tends to wander far and deep as the ocean As I sink in water deeper and deeper Until it gets nothing but darkness Don't look back, don't look back, don't look back Ok, don't look back Ya, ya lo hice Abre, abre Abre, abre Esto lo updatearon Esto antes no estaba así ¡Coño! Hay un botón que es para Y Que es para interactuar Ahí está Y era ahí Y miré para atrás Y miré para atrás Y ahí atrás Aquí mira cell number 4 No quiere abrir Ya miramos para atrás Ok Cierra esta puerta porque esto no está ¡Uy! 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 Hay un fuerte odor del cuerpo aquí Todavía está por detrás Tierra detrás de esta puerta Ok Control Room, mira El Control Room ¡Ve tú primero esta vez! Esto huele malo ¡Cuid! Ve tu primero Vamos los dos juntos Mira que hay aqui, el washroom No podemos usar el toilet Eso si que da miedo Ok Ven Vamos a seguir por aca Ok ok Mira por aca No me di cuenta Es un roblox god Que se yo Es un manique Le meto un puñetazo Es un manique Vamos, ya va a ser Juan esta viertad Ok Ok Voy yo primero Pero Pero esperate aqui hay algo Espera verdad, ahi hay algo Podemos pasar Ah, mira Ah, por eso eh Perfect, descubrimos Ok Tengo miedo Ahora Ahora ve tu primero Ya yo llegue a la puerta Oh Oh no Mira esto aqui Si Objective Look for a way out Que caramba Alca tienes que ponerte de lado Oh, oh No, aqui no Dale, vamos Estoy atrás tuyo Juan Estamos en el washroom Alguien esta en el toilet 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 Vamonos Swan, vamonos Vamonos No quiero ir Vamos, ven yo voy primero esta vez Jair Oh no Estos siempre son los peores lugares Jair Esto no se cae No Jair Oh no Corner Esperame, esperame Jair No te vayas Atras tuyo, man Atras tuyo Dale, ven Acá no te caigas Porque yo no se Acá yo nunca me caí Y yo no se que pasa si te cae Obviamente te mueres Obviamente te mueres Ok, sigueme Uff Y si te das cuenta del juego Entonces se puede jugar en Sigue 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 En First Person Sigue Mira el ritual allá El tipo sigue allá Eso es un maniquí Ok, me voy a tirar yo Olvídate Ok, pues voy yo al frente Lo vi, lo vi Había un cuerpo ahí Si, si, conozco Eso no es una persona muerta, Juan O no, demasiada esquina, Juan Me estoy pensando preocupa Ok Ah, ok, no hay nada Ve tu primero Ok, sal Hola, señor Ve ese Ve ese es el punto de eso Corre, corre Corre, corre Se apareció Corre, corre Ah Vamos, Juan Corre Jajajaja Se abrió el otro lado solo No 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 Es un maniquí Es un maniquí Vente, Juan Juan Es un maniquí Vente, Juan Vente, Juan Espérame, espérame No me dejes solo Que susto Que caramba Juan Atrás tuyo No veo No veo nada Que... Que paso Que... Apareció un maniquí al tras tuyo caminando Caramba Hay que ir para allá ya Vente, vente Dale, camina Si, esta es la... Esto es un juego de... Terror Hay que susto Crea que el maniquí de por atrás estaba Hay que seguir para el frente Jair Oh no, eso estaba abierto Quien Jouhu Vengo ahora Jouhu Jouhu Dale, vamos Cuál lado, cuál lado Son lo mismo, Juan Como esto se aprende yo de las televisiones así que... No sé Las viejas Oh! No, fuck up Yo me voy, yo me voy Yo me voy Ok Que de esas leñas De terror Vamos a por acá Juan No, no, no 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 Vente, Juan Vente Hay que ir para allá Que tu lo haces por allá No, 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 por ahí se puede Vente Vente ¿Lo viste en la ventana? Si, esta en la ventana Si, esta en la ventana Sigue los jugados Mira, mira, esto no te va a ir Esto no te va a ir Esto no te va a ir Puede ser que... Tu sabes... Esto no se puede abrir No, pues dale vamos Por donde tu dijiste Un botón verde Que se hace para que eso Se abrió la storage No te va a ir Ok, pues vamos Pero que... La lanciaron primero Que sito Que sinto Hahahaha Que santo 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 10, 11, 12, 12... Dale, dale Dale, dale Pero por que no vas tu primero Estás asustado Ya, ya, yo cojo el jump Que es más fuerte No se ve nada, la luz se apagó. Yo tampoco. Dale, vamos. Corre, corre, corre. Dale, tú primero. Ahora te toca a ti. Ah, estás en serio. Tengo que volver. Tú vuelve, yo vine. Tú tienes que volver ahora. Hello. Dale, vamos para el basement. El cuerpo desapareció. Ahora voy yo, ok. Porque la música paro. Sí. Que no tiene sangre, ¿no has visto...? Ay, Dios mío, no voy a pelir contigo. Dale, dale, dale. Ay, de nuevo. ¿No has visto las caras? A ver ahí. Es los sonidos a mí y los jumps que lo dan. Dale, Beto. Ay, me asusté, pero eso no agarro. No. Hay que ir por acá. Dale, sigue Juan. Alí ha muriado aquí Estamos buscando a Mary Shaw Dale, sigo yo Ah, que caramba Mira, se cambió el número Como que el número Espera, espera Que crees que va a pasar Espera acá que la música cambie Esto no me gusta Vamos a orar Vamos a orar Dale, vamos Ahora vas tú primero, dale Pues dale, voy ahora Dale, tú estás al lado mío Dale Y es lo mismo, ¿sabes? Yo en Cariway ¿Qué es el? Oh no Sí, sí, sí Oh no Guán No quiero uno pegadito a mi cara Creo que lo voy a tener Pero ya estoy preparado para muertes Me asustó un poco ¿Viste? Te asustó un poco ¿Ya? ¿Porquería, güey? Sí, eso era ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? ¿Ese era Mauricio? Te asustaste como... ¿Qué porquería? Te asustaste como... Te asustaste como 10 veces y dices que es una porquería Es que esperamos más historia, profundidad Vamos a The Maze The Maze es bien brutal No, no The Maze No The Maze Está divertido El Maze es el que tiene como Kumban en el desktop Y tiene el font de Slenderman Vamos a jugar al Piggy ¿Tienes miedito? No sé Dale Jail Vamos a jugar al Piggy 1, 2, 3, aprieta Ya lo apriete Y él lo mismo Ah Jail, es lo mismo Este es multiple Este es un montón de personas Y no es como que historia Es como que sobrevivir Ah, ok Entiendo ¿Estás aquí? Dejame ver No, no está Creo que... Creo que sí Espera, espera No, no estoy Salte Salte Salte, salte Dale, me dices No sé Es un Maze Una Dos Y tres Aprieta Ahí ya Apreta 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 Si Si No Estamos juntos No está, no está No estoy otra vez No Pero Déjame ver Me aparece que en el desktop Ok, pues déjame salir Dale, me dices cuando apriete Ok Siguiente Una Una Dos Tres Apreta Ahí 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 Ese No sé No está No sé si este Yo creo que Yo creo que lo que hay es como que una versión porquería ¿Qué cosa? Espera ¿Estoy? No, no sé ¿De qué? Espera, espera Ay, en serio no estoy Ya hay una vez Dale Ya hay que eche un porquería de que Dime Uno Dos Tres Aprieta Jair Es que está apretando tarde Jair Es si Piner Yo lo estoy apretando exactamente cuando tú dices aprieta Cuando yo escucho o aprieto No, aprieta en prie Ok Ok No está, no está No estoy todavía Exacto Pues me salgo Uno Espera, espera O tú lo dices Tú dilo Dale Espera que tengo que buscarlo Ok Tres Dos Uno O preta De los chavos que yo la sacé Está bien, vamos a ver Ya, Anely, ¿qué pasa? Ya, Anely, ¿qué pasa? Entramos El 2 El 2 El 2 El 2 El El 3 El 3 Te loilly Mira Yair, si me duermo me levanta Espera, déjame ver si te puedo aceptar de amigo desde acá ¿Qué es él? Que si me duermo me levanto Porque según estoy viendo Estoy viendo algo que me va a dormir en 10 minutos Pero por qué este aire está tan frío Amigos A ver Solicitudes Ahí Te acepté de amigo Ahora va a ser más fácil Dime uno yo Dale, únete No sé cuándo te unas Sí, sí, eso aparece ahí rapidito Este juego es bien brutal Te va a gustar Este stream estuvo gordo Ya llevo como 2 horas Dos horas casi Ya poniste Sí, ya me pongo unir Ok, ya me pongo unir Sí, me aparece que se está jugando y le doy a Join in the game Ay, ya me unir Play, ya me unir Sí Es como tú empiezas en un safe zone Damn El me hice abajo en una cueva Quédate de cerca al carro Para enseñarte unos secrets Yaya, tú te uniste, ¿verdad? Sí Quédate ahí Y hay que ir corriendo Puedes correr Pero, este Si te ven el monstruo Aunque prácticamente te echaba Si el monstruo te ve Porque es bien rápido Hay dos Hay uno que es un niño chiquito Que si te quedas mirándolo Te mata Y hay otro que si te ve Te busca corriendo Estoy cargando Está cargando ¿Qué hacen? ¿Qué cosa? ¿Yaya, mi pierna también? No sé Yo estoy cargando Y si le haces respawn al muñeco Hace un uff Bien eco Ah, me puedo agachar Uh, así Sí, así mismo Está cargando Dale, clore Agáchate Como agacho Ahí Con B Creo que No, con H No, con H Está loading Se quedó loading A ti se te tardo Tanto en loading Dame un break ya Y stream Ya, volvo Olvídalo Ya, volví ¿Y cuándo esto empieza? Ay, Jair 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 ¿Qué? ¿Qué cuándo esto empieza? No sé ¿Está loading a ti? No, yo estoy aquí esperando Espera que me lo deen Eso empieza cuando tú quieras Porque eso es meterte a un lugar ¿Y a qué lugar me meto? Ah, un hoyo en la cuella Espera Quédate ahí esperándome Vengo ahora Hay varios hoyos en la cuella Pero tú no estás conmigo Hace un segundo 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 Juan Me estoy metiendo en un hoyo ¿Qué pasa? Que es que no te entendí Que me estás metiendo en un hoyo Hay un Hay un juego que es como Mario 64 No, no, no tengo miedo No, no, no tengo miedo Que Mario Ah, también Ah También esta Piggy Hay un juego que es Que es un juego de la Que hay gente en realidad virtual Se glitcheo Voy a salir y voy a entrar otra vez Al juego Unete de nuevo porque me están saliendo sonidos raros Que te está que Me están saliendo sonidos Ok, me hice meterme en una piedra que hay aquí Si, pero no vaya Espera, déjame ver si me agotea ¿Y que hay detrás de la piedra? Nada ¿Y si camino bien pa'l Pa'l No sé Está loading otra vez esto La piedra Yo si me uno tal vez pueda gritar El tipo se esta comiendo en line Yo creo que esta infinito No y tambien Jai de El se fue Se fue el partido Se glitcho Es verdad se glitcho Porque mi toalla no me ha venido a este lado Y eso no se tarda Se tuvo que abrir el glitcho Pero si es que el estaba aqui un segundo Oh no el dijo que se iba a ir Ay dios mio porqueria me voy a ir solo Jail me voy a ir solo Pues vete El se fue el lo dijo Sigue loading Nel tu te deuniste A ti te termino de odiar No a mi ni nada Pues invitame ustedes a mi Es que como a ti te cargo tan rapido Lo hicimos de race A ver Unete a otro Oye Salte ahí unete a otro Yo creo que el juego esta glitcho Yo creo que el juego esta glitcho Voy a reiniciar Roblox Ay dios Ay dios El rpg Donion creo que era Vamos a ver el jueguito aqui que hay Acabamos un juego que era rpg De meterse en una De ir en este a calabozo Y matar enemigos hasta llegar al bus Con un rpg Con un rpg Ese juego es bueno O podemos jugar de destruir carro Ese que tu juegas Nel No ese no Ese no me hace entretenido No Ese no sirve Que tiene a ti me hizo Si me hizo esta glitchado Trato una vez Trato otra vez O si no pues nos unimos a Donion A Donion Quest Ese juego bueno No te lo acuerdas Jai Ya esta Jai Es que no se que pasa Se queda loading ahí A ti te parecio mal Unete unete a ver si A ver si es un glitch que hay A ti se te glitcho A mi ya me unio A mi ya me unio Pero porque lo te... Pero te unio y te dejo ca... Y te cargo Si Hasta me apareció Lo debo jugar Pues que se pues Porque esta tan glitchado esto Vamos a jugar Donion Pues que ese es de RPG No Nel este lo quiero jugar Si Pero tipo si estas echado Pues tengo que reiniciar Roblox otra vez Voy a por... Ok Ok Estar el tiempo de aqui Y yo me de una hora Si Si no reinicia la época Si Si Jaime no me vamos a mandar el friend request Tu tonista de Meisler Ahora ahora Your friend No No Se supone que esta por aqui A ver si aparece Hola camaradas Como estais Espero que... Si muy bien Si No Ay que chavienda Parece Roblox No soy de... Roblox Déjame Que caramba Tu te uniste a Roblox Dale tu te uniste a Roblox Te uniste a Donjon Quest Y me saca el juego Caramba No sabia No sabia No sabia Pero si te lo dijo ahorita Ahora me uno Juan Lo pongo entre eso Mira esta aqui Pero tengo que ver Te evito Como que me evito Apareciste pero despues desapareciste Porque me va a poner el loading screen obligado esta loading, me aparece algo de load, a ti no te aparece eso cuando empiezo no, yo aprieto y totalmente me tiro pues que caramba le pasa a roblox porquería es box, comprate una pc déjame reiniciar el, espera espera que me load yo algo esta vez yo ya espera los y para que es la camara por si te queda la batería sin el flashlight esto es batería infinita voy a entrar ya voy a entrar vale ay no 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 mejor no uy que te da miedo es demasiado, son cosas bien profundas y es algo complicado ya que la mina se ha ido y es una cueva no me atrevo, no me atrevo sin ti vamos yo voy a seguir a este tipo vamos ve 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 siganme siganme Hay un boquete que hago, me tiro No se, tirate Ah si, tirate Ah Si No se, tirate Esta gente más tóxica bloqueando aquí No 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 Amo In un momento vas probado Aguardo . ojo está descargando todavía esta cosa no no dice nada Es un otro juego, no olvédate. Espera. Soy. Sí, pero os aseguro que no. Dejad un click. Esto es que como algo sabréis si era. Los Calvo Games. Los Calvo Games. No voy a salir Jail porque este juego no te corre. Vamos a jugar otro Jail, vamos a jugar uno más chill. Doin' John Quest. Vamos a jugar uno de historia. Piggy, vamos a jugar Piggy. Únete Jail. Ok, voy. Piggy. Hay uno que es de historia. Piggy también tiene historia. Pero Piggy. Piggy es como Gany, pero también tiene historia. Cómo te invito. Lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que en los capítulos de Piggy hay coxin. Pes no le digo. Dale. Tú nace, Jail, dale, únate. Que te esperes. Que te esperes. Que te esperes. Algo le pasa a los títulos literalmente. Ya de Juan te va a unir a Piggy. Ya yo te uní y no te invité. Me uno yo a ti. Espera, yo me uno a ti. Ya yo. Dale Jail, invítame. Invítame. Ok, invítame. Te cargo. Ahí me aparece Play. Ay, invítame. Ay, ya estoy. En él, tú te puedes unir. Déjame, Jail. No me deja, en serio, no me deja, invítame. Invítame. No, en serio, no me aparece, Jail. Ay. Jail. ¿Qué? Invítame ahora. Se olvidó que el muñeco mío no es compatible con este juego. El juego de roles que te están hecho está lleno. Está lleno. Está lleno. Pues olvídate. Un ansia a otro que está lleno. No, dale. Un ansia a otro. Un ansia a malo. Un ansia a otro. Le di Play. Un ansia a otro. Sí, pero tú estás aquí. Este juega burbe. Sí, yo estoy aquí. Sí, esto está aburrido. Esto es una porquería. Vámonos. Pues vamos a jugar Donjonkú. Es que lo podemos jugar antes de 3. Déjame ver el otro juego. Donjonkú es el que dije. No. Horror, horror. Yo sé uno de... No, de horror no, porfa. Ya, ya. Te encuentras uno. Te voy a botar ahí. Déjame buscar horror. 2020. 2020. Ha. Ah. Esto tiene que estar bien. Uno que te he fucked up como algo como algo como algo. No, 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 no. Viste horror. Yo, ¿qué es un tycoon? Welcome back to roblox castle In today's video we are going to talk about the 6 best and the most terrifying roblox horror games to play in 2020 Slender Stop it slender 2 Let's play the dragon ball What? The dragon? What? Let's play the dragon ball Juan Juan Paso Jugamos el de dragon ball Dale lo que sea Invita, invita Dale, yo te invito Mira, pero vamos a jugar Dragon Quest Yo te dije que no Que no Que no, que no voy a jugar ese porquería Está bien, está bien Como que porquería Ah, no me das vueltas Nailin Ya moni Te puedes unir a mi Juan, ya Unos de dragon ball Unos de dragon ball ¿Cuál es? Por el monstruo Porque los de dragon ball Unete a mi Si 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 Que es tu propio character Me están atacando ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde lo creo? ¿El laboratorio? No sé ¿Tú estás segura que tú lo puedes crear aquí? Sí ¿Tú estás segura que...? Esto es como... Esto no es lo que tú piensas, creo Oh my Alto 80 pies Lo más alto que pueda Esto es 1.5 Como tú lo customizas Arrampa esto Ya es como tú vuelas No sé No sé ¿Por qué yo no puedo volar? ¿Por qué yo no puedo volar? ¿Por qué yo no puedo volar? Como dejaste volar Un músculo Voy a hacer extra tech OVIO PLATA OVIO PLATA OVIO PLATA ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? Mixtel ¿Quién yo soy? Yo soy calvo Yo soy calvo Soy calvo ¿Quiénes esto? ¿Quién chiche? Uf Mira tu cabeza Au Ay a ese mentioned that you are un bisajo El nivel 5 Tienes nivel 5 Oh, oh Me metas que me acaba de crashar ¿Usted sabe donde esta urgente? ¿Qué? Que si yo se quienes son ¡Ah! ¿Me puedo creer mío ahora? ¿A mi personaje? Hay que hablar con personas para hacer quests y subir de nivel, este juego son bien brutales ¡Pues vamos a pelear ya! ¡Esperanse! Voy ahora que estoy en otros lugares Acá hay muchas áreas, esto está brutal Mira acá está Gohan ¡Dale Gohan! Durante quest ¿Dónde está el que yo vuelco? Aquí ¡Boom! ¡Victoria! Defeat thugs ¡No, no, no! ¡No quiero que se te vamos a dejarlo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Te dio una pelada Soy literalmente, literalmente Es la cara de mi personaje pero con el traje de Goku Soy Goku pero ¿Cómo tú vuelas? De cara a ambas Porque es Chicalvo y tengo los pantalones que no Corrupt Officer Me estás dando una pelada Yo estoy dando una pelada pero es que no me sube de nivel Y no sé cómo me sube de nivel Porque tienes que seguir ¿Cómo me regenero la vida? ¿Cómo te atacas? Este tienes que esperar, creo Creo que es una habilidad especial Y ya tú estás ya el que quiero pelear contigo Pero no, no lo hagas Ok, tengo que reventar Ustedes están, que quiero pelear contra ustedes Tipo, abuela Ustedes están Ah, tú puedes marcar hasta el tipo Ah, ya sé Ah, ya sé Ah, ya sé Ah, qué tal Ah, sí, ya Ah, sí, ya Ah, sí, ya Ah, sí Sí Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Que este tipo te salvó. Yael, hello. Yael! Ahora Junio! Dale! Yo lo inicia, si estoy seguro. Yael, no te escucho. No se si me... Yael, tú me dices si me salta. Y yo te maté. ¿O no? No sé, pero no me mataste. Ustedes están peleando, ¿de verdad? No, yo estoy haciendo algo una vez. Ah, yo estoy en su mundo, yo estoy en su mundo. Lo único es que yo fui a cambiar mi personaje. Y es que no me había salido bien. Ah, yo estoy calvo. Tengo un montón. ¿Tengo? ¿Como que el team? Creo que sí. De los tipos, dale, habla con ella, habla con ella. Espera, me falta, es que estoy haciendo una misión, me falta matar un tipo más. ¿Pero dónde la misión es? Tú hablas con los que tengan los símbolos encima de la cabeza. Vamos a pelear. Dale, vamos a pelear. Vamos a pelear. Ok, pues ya voy para allá. ¿Preparado para que te de una pela? ¿Qué? Te voy a dar una pela. Mira la pela que te voy a dar, Juan. No, no. No está. No, bueno. No, no. No, no. Estás. Ok, pero yo me voy con la de Goku. Ok, pero yo me voy con la de Goku. Ok, pero yo me voy con la de Goku. Me puse cola ¿Qué nivel yo soy? No sé, tú eres 5 Ah, pues está bien Yo soy 1 Y igual también Yo soy calvo, man Yo soy calvo Métele, pum, pum Como tú se hace un cambio, ¿qué me haces? No sé Voy para allá, Juan No, tú vuelas Ahí ya no acabaron de ver un árbol Ok, Juan, ¿dónde está? Juan Entre los tres Entre los tres No, Nel, Nel, ¿qué te pasa? Dale, dale, dale ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tú vuelas? ¿Cómo tú vuelas, Jain? ¿Cómo tú haces eso? Ah, espérate, espérate, haz un break Haz un break, Jain ¿Cómo tú haces eso, Jain? Dale Comprándotelo ¿Cómo tú vuelas? Jain, tú eres nivel 9 Pésteme lo que quieras Jain, cómo yo suelo bien ¿Pero dónde? No me sale ninguno Jain, cómo yo vuelo Opreta, es brincar los peces Me está bugueado, Jain Toma Lo compra en la tienda ¿En la tienda? ¿Tengo que era una tienda? ¿Dónde está la tienda? Opreta, M Tipo, ¿Cómo se huela? ¿Cómo se huela? Creo que era ¿Cómo se huela? ¡Que me revienta! 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 Tienes que chequear Porque es por nivel ¿Qué es Zeny? ¿Qué es Zeny? ¿Dónde yo tengo el Dome y Zeny? En... Abajo de tu barra de stamina ¿Pero el Kamekame? ¿No? ¡Me tira el Kamekame! ¡Toma, Te da mí tú! ¡Que te da mí tú! ¡Te mató alguien! ¡Te mata alguien! ¡Qué te mató! ¡Que te mató! ¡No! ¡No, ilné, te está ahí! ¡No! ¡No, Conras que me maten! ¡Paraora! ¡Bora! alguien metió un caminado jajaja pero tu compras, dime en chopo en chopo, pero es el de el de los dos cuadritos voy a hacer misiones vente yo, por donde? en este tipo si onda en energía ah, ya entiendo y Gohan donde esta Gohan esta aca se supone que te aparezca el cuadrito anaranjado hacia donde tienes que ir como yo vuelo? opretando dos veces el de brincar en el caramba y lo deja opretado es que le he dado y opretas ahí caramba mira yo no veo el cuadrito anaranjado me parece bien grande pero no veo ni un cuadrado anaranjado por poco mato a Yair tipo, donde? donde yo hago las misiones? como yo dejo de volar? como yo dejo de volar? como yo dejo de volar? a una escorpión nivel 22 como yo dejo de volar? como yo dejo de volar? oprieta el de el el botón el de mirar el botón de mirar es una pregunta como yo dejo de volar? haciéndola por supuesto que te voy a ayudar necesito matar a 5 las escorpiones estas estan dificiles nivel 23 esta porqueria nivel 1 nivel 1 no hay que matar 5 pero esta bendita cagar no me vas a dar vuelta la escorpiones estan dificiles lo que hacen es correr hay 1 si son nivel 1 nivel 2 toma y yo con una 21 hipotaca hipotaca 1 cuantos necesitas aqui a mi me faltan 3 ya te la 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 posibilidad de energía los revienta metele no corras no corras no corras hay hay menos 1 y me falta una de estas en el 3 que nivel yo soy yael? no se con que ya voy a cambiar la onda 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 que esta seguro? si con la yo tiro bolitas de aqui pues con ay pues no se porque como tu lo lanzas? apretando el y despues uno de los botones y porque a mi no me aparece? porque no lo tienes comprado yo me lo compre te lo prometo que no se ay me voy a morir hay un ascorpion que esta glitcha donde esta gohan? el de asco de la nena ah asi que lo tengo que llevar hay que buscarlo hay que hablar con el ascorpion me va a matar porque esta glitcha esto me recuerda que me ayudara a caer verdad yael? si ay hay que verlo? que es esto? si si que hay que matar unos tipos ahí dice brutes pues buscarlo matar 2 brutos y... 2 tron y 5 tron Mata a un tipo Menos uno Yo tengo que matar a un oficial Pum Pa que siga Ya aprendi Pero tipo matalo Me va a matar un policial en el mercado de sal Mira hay un brito Necesito matar a dos brutos Pero no se donde estan Es este tipo negro Si Con nivel 15 No hay un Goku No me lo quite Goku no me mate Dejame Eh porque no hay ningun Este bruto Ni un Tron Este Vivo Vivo Alli Osea eres tu Si 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 un tipo de pelo rojo lo mata Por que? Que nivel es el tipo? No se pero Es un tipo de pelo 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 Bueno Yo no soy Pero lo mato yo Ah que tu te bloqueaste Bloqueaste estos puños Dale 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 Metele Metele Por que estan bulleandolo El no estas no 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 Que nivel yo soy Yaiv Dejame pelear yo solo Juan Pa que no Pa que no diga que Injusto Yaiv cuando tu jugaste esto Cuando tu Este es un monstruo En un monstruo Me mató Ta bien Esta bien Fajito Me mató Pum pum pam Misión completada me gusta aca no, aca afuera pero spawnean uno a uno y hay que un twist case una maleta ah que facil hasta el juego te lo marca pero como la cojo ah mi escorpion mi escorpion y te conto a ti a mi tambien las comisiones ustedes hacen tu no puedes hacer esto juan ya hay que le quiera hacer un juan quiero hacer un 1v1 no tienes que tocarlo clickealo ya hay que le quiera hacer un 1v1 con el que misión yo soy que misión yo soy que misión o que nivel que nivel yo soy no se hacer un margin yo me voy de aqui porque esto es satan city me voy de este juego porque mira como se llama porque eso es un nombre de un tipo dragon ball juan que caramba en donde tu vas para la ciudad y por que se llama asi y por donde tu estas ya te veo en una ciudad en una ciudad en una ciudad en una ciudad me dices cuando tu estas haciendo esa misión no yo me compre yo me compre cosas no ay ay te veo que ahora sí que quiero encontrar ti ya hay que te pasa no no a destructo desc y Mira allá es donde están las escorpiones negras No sé Por afuera Deben estar por afuera Es que tengo una misión que es Matar dos escorpiones negras Y matar dos escorpiones Hamburger ¿Quién quería hacer un 1v1 conmigo? Yo, pero espérate, déjame hacer la misión Voy a meterle a un tanque Dios mío, esto es nivel 23, me están agentando A este tanque, ¿tú le puedes meter? No sé Oh, puedes pelear con un tanque Este tipo así que resiste De verdad es un tanque Ah, estos escorpiones son bien difíciles Tiene mucha vida Ah, me está atacando un tipo ¿Cuándo te tú estás? No, yo no la he matado Ah, ok Te los voy a robar ¿Tú tienes una misión? No Yo la pasé ya Dale, Yair, necesito curarme Yair, ¿dónde yo me puedo curar? ¿Qué nivel es el tanque? ¿Se puede matar el tanque? ¡Yair! ¿Qué? ¿Dónde tú estás? En la ciudad también ¿Qué tal? Yo tengo que copiar contigo Pongo, necesito curarme Puedes esperar que te pierdas ¿Tú estás esperando una nota de otro tipo? Te estás esperando la nota de otro tipo Puedo matar la escorpión Ah, la escorpión negra 34 la escorpión negra de nivel y quitamos un montón 35 la escorpión negra de nivel y la escorpión negra de nivel y la escorpión negra de nivel 35 la escorpión negra de nivel y la escorpión negra de nivel y la escorpión negra de nivel командение de nivel 36 la escorpión negra de nivel y la escorpión negra de nivel y la escorpión negra de nivel voy a matar a un escorpión estas dificiles fíjate los officers estos estan dificiles corren demasiado ella es que los oficiales estos tan difícil ante una poco no puedo matar en la escorpión es bien difícil me mató no y y y y y y y y y ay estos officers estaban yo te ayudo juan yo soy el que necesito ayuda si tengo que matar 2 escorpiones de nivel 34 eso me quito un monton ese me mete y no me hace daño ese es nivel 38 que nivel yo soy si el es nivel 38 que nivel yo soy pero es que a mi no me aparece mi nivel a mi tampoco stats no me aparece esta escorpión chava espera que me muero como yo veo mi stats y donde te dice el nivel ah ok donde eso aparece pero porque yo soy nivel 14 que nivel es juan 13 yo creo porque juan esta haciendo un monton de misiones pues si claro si yo tengo si claro si yo no soy nivel alto hay un tipo que es nivel 271 que caramba voy a matar al corpión ahí la madre la escorpión es aquí chava te quitaron un monton no 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 vente paquí me quité vida hasta mismo por mi cama teatro es juan teatro es juan en la escorpión te está tratando a matar de nivel 200 algo ese es el el que esta corriendo por ahí como un loco ajá este es nivel 9 el que tiene como que el ahora rojo es el tú has visto el el que el que todo este tío me están matando, déjame matar esta cosa necesito más misiones, quien tiene para darme misiones todo tipo, métele al escorpión, no sabes que me voy a morir ahora es que me morí, hay un tipo que está disparando esto me da 3.000, debes tirar esto canyons vamos a ver el shop no soldado, déjame ahí, corre, 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 corre ahora yo soy nivel nivel 15 soy pero porque no le mete si se glitchean y no les pueden meter eso es un glitch ajá Dair, ayúdame a qué nos mataron a un escorpión pero me falta una, yo creo que ya lo voy a completar los profesores estos ni me pueden dar, excepto si se glitchean otra vez así es que se glitchean de que se ponen a correr bien rápido ahí lo encaje ahí lo encaje tú sigues siendo corrupto ya ahí donde ustedes están como que corrupto no entiendo te voy a dar una pela a este tipo le voy a dar una pela a este tipo y ahí ahí donde yo chequeo mi nivel en stats donde dice stats hay de caramba los togs pueden volar no me di cuenta porque era bruto 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 el bruto me dio no 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 hay más misiones por acá Juan quieres pelear yo quiero ya ahí pues dale estoy acá en la ciudad quédate donde está que yo te vi ok vete para allá deja de matar este dog dale ya ahí yo quiero pelear contigo que baja catorce catorce ya hay que nivel yo soy y yo y yo y yo y yo trece dale primero vamos Juan y yo tuve este para allá yo 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 estoy ya otro edición uno pues dale espera deja que vaya yo contra él échate para allá al lado vaya mira eh pero me está metiendo deja deja espera deja que te suene la vida dale me dices cuando te cure ahora ya ok dale no 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 espérate aquí eh caramba eh caramba yo no puedo usar algunas habilidades que porquería ay me estas ganando no se como voy a tirar voy a matar mira la batalla épica Juan como yo no te meto como yo no te meto oh my god no no se que pasa el que no me quiere regenerar no se que pasa el que no me quiere regenerar le digo algo por que me da Juan jajaa como quiera gané yo no 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 tengo vida el trampo se es malo o es bien reato ya escondete escondete ca me ha me ha explosivo no 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 dejame dejame no toma ahi tienes policia policia de porqueria toma no subir de nivel hasta ganarles no 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 siguen peleando yo mato a la oficial donde estan ustedes debajo de debajo de la estacion gane no no volvi ven donde tu estas ¿Quién hace Kukuru 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 Ahora si el que quiera pelear conmigo le voy a dar una pela Silventando a Juan Jail No No corras No corras No huyas Yo te he ganado No Le gané a Juan Le gané a Juan Jail le gané a Juan Le gané a Juan Que porquería Con poca vida Ahora me dicen contra quien voy Yo le gané a Juan, no digas que me cura Deja que me cure Que le vente a Juan Yo voy a ir metiendo una pela a los dos tipos Por decirme porquería Por decirme porquería a los dos tipos Por decirme porquería a los dos tipos Por decirme porquería a los dos tipos Espera quiero pelear con alguien Contigo Juan que no he peleado contigo Ponte aquí No no que después te vas a la vida Ok Dale espera conmigo No ¿Qué te hiciste? Ayuda Ayuda Jail No Dijo Ayuda 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 Jail matalo No me late Mátele Mátele Pero es que tu eres violento Juan Es que yo no sace ese poder Tú lo aprietas dos veces. Yo quería pelear contra Juan Nel, quédate quieto, olvídate. Lo viste bien duro, lo mataste. Vente acá, curate, curate. Curate en lo que yo mato a este policía. Es que no es verdad. Estos policías corren más rápido. Te gané. Dale, vente acá jugando donde yo estoy. No tienes key. Tú todavía estás streameando, ¿verdad? El key. Yo sé que tú puedes como que cargar el key, pero se me olvida con cuál botón es. Yair. Te digo, amigo. Hay un tipo. Hay un tipo. Hay un tipo. Es casi. Es casi. Es casi. Hay un tipo. A mí no me deja. Yair. Yair. Hay un tipo que es de nivel. Yair. Hay un tipo que es de nivel. Yair. 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 Hay uno que es de 953. Ok, eso se supone que sea con R.B. 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 Yair. Ahí, ahí, ya sé cómo hacerlo. Apague la música relajante. Dale Juan, vamos. ¿Cómo, Yair? ¿Cómo? ¿Pero cómo se carga? ¿Cómo se carga? La puntal y los dos de atrás de la derecha. Dale, dime. No me deja. Vamos para acá. No me deja, Yair, no me deja. Yair, no me deja. Los dos. Los dos. ¿Pero cuál es? L.B. y R.T. R.T. y L.B. R.T. y L.B. R.B. R.B. L.T. y R.B. L.T. y R.B. Sí. Tal vez no me deja porque tengo el key cargado. Mira, Yair, Yair, Yair. Con la L.B. y con la L.T. bloquea. Yo sé. Y con la L.E. Y con la L.E. Y con la L.E. Y con la R.B. Y la R.T. Puedes esquivar. Me da un pulguetazo. A ver si estos. 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 Hace menos daño. No, mira, ya lo estoy cargando. Pero Juan, ¿qué hiciste? Dale, dale, dale. Quédate quieto. Ok, empezamos. Sí, sí, sí. Estamos una misma vida. ¡Es su marca! ¡Listo ya! Como tú te transportas al tipo también. Cuando se meten a la L.B. Cuando se marca la L.E. Juan. ¡Yastre, Yair! ¡Qué peda! Yair. ¿Cuál es la habilidad que tú tienes de golpe? ¿Cuál? He bloqueado. Yair, ¿cuál es la habilidad de golpe que tú tienes? Que me de un montón. Yair, ¿cuál es? ¡Yair! ¿Cómo es eso? Dale, ven, baja, miedoso. ¿Qué te pasa? Lo bloqueé. ¿Qué te pasa? Es que yo no sé cómo yo pierdo. ay perdí tienen que estar chabando es que yo no sé ustedes tienen demasiada vida si yo la tengo igual 20 verdad en el darle vamos tú y yo Deja, déjame matar a Juan Deja a Juan quieto, Ner Dale, vente, Ner 10 Mira, yo te voy a decir lo mío Tengo 10 de vida, 8 de Ki 8 Melee y 7 de Ki Damage ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso, Yair? El daño de Ki ¿Ni dónde? ¿Estadística? Sí, dale, Nerven Juan, tú eres el árbitro Esperen, esperen Yo baje la gráfica sin querer y ahora estoy haciendo como una porquería Ay, Dios mío Da un break, ya me vuelvo ¿Tú te puedes? Olvídate, que se chavese Dale, Juan, tú eres el árbitro Ya, ya, ya yo estoy ¿Ya? ¿Ya? Sí, 3 Diablo, diablo Ea Ea ¿Me estoy ahí? ¿Y este qué clase de cosmo te dice ahí? Sí ¡Ah! Dale, ahí, dale ¡Uh! ¡Jejejeje! ¡Dexa! ¡Naruto ahora! ¡Deja de bloquear! ¡Ah! 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 ¡No podiste bloquear eso, el...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy, que había poca vida! ¡Ya estoy, que había poca vida! ¡No, no! ¡Pues eso me mata! ¡Eso me mata! ¡Eso me mata! El policia me dispara, que caramba Dale, yo puedo, yo puedo El policia me está matando No, del me mete No, el policia me mató Gané, gané No, no, el policia me mató Oh no, el policia me mató Gané, gané el policia Gané el policia Que dijo Juan? Que va para la otra parte Para hacer más misiones Yo también, yo voy a hacer más misiones En qué lugar, Yair, dime Por ahí, nen Mira, hay oso aquí también Si le doy una pelas de oso Toma oso, pelas, pelas Uoh, qué clase de pelas le dio al oso Que es Juan No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Gorilla Un fu master Eh, qué caramba Borilla Ahora es una pelas con los CPL Esta pelea con CPL Así que Van a decir que se pone más entretenido Gorilla Pum, 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 pum Nadio a la cabeza Tan que se mueren fácil Yo estoy haciendo misiones Yo estoy matando gorillas Arambe Arambe Esta se puede Yo no he chaves Que esta se glitcho Que esta otra gorila No se pero la experiencia No se Hunter Ahí menos uno Y despues vamos por otro Toma Defeat gorillas Estos tipos de lanza de estrellas ninja Que nivel yo soy Ua 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 Tengo una clase de pelas a un gorila ahora mismo Creo que es por las peleas Que tu haces flying gorillas Deja de ver que nivel yo soy Yo soy gorilla nivel 18 Yo soy 17 Yo 19 Pero no se como subiste tan rapido En una misión que no te voy a hacer 2 metros Que tramposo Que tramposo eres Quieres quedarte con niveles Y tengo Y tengo y ya tengo la primera este la primera transformación creo Se desbloquea No la primera se desbloquea en nivel 50 Oh no tipo no No la primera se desbloquea en Otro Quien caramba este Tengo que subir a nivel 25 Para poder convertirme Para obtener Kaioken Hay un tipo acá nivel 1 Hay un tipo acá nivel 1 Hay un tipo acá nivel 1 Android 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 prototype Que caramba Un tipo acá Ultra Einstein Dile a un UltraMandroid 93 93 Dile a un Dile a un 93 93 93 ¡Ya! Esta me da un montón de experiencias si la hago así Claro, ya quiere así ¡Si! 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 Estos tipos te revientan Hay un Goku dándome Ya morí Un CP me acaba de matar Porque es nivel 93 Hay un Goku acaba metiendo No sé Porque hay pocos tanques Ah tú puedes hasta comprar ropa Tú puedes comprar ropa El Gorila Creo que me deje quieto el tipo este Esta yo voy a hablar Yo voy a hablar para esta Ya ir Ya ir Necesito matar Este Defeat Purple Fighter ¿Qué es esto? Peleadores violetas Yo espero que no sean nivel alto Que no sean tan alto Esto va a estar difícil Ok estos tipos te revientan Estános me están revientando ¿Qué estamos? Que es que literalmente son tan fuertes estos tipos ¿Qué? ¿Qué Juan? ¿Qué pasó? Vayan para la ciudad central Que vaya ¿A dónde? Que vino un tipo nivel 1 a atacarme Y yo el Protaker Nunca me llamo ¿Cómo un teatro? Es un tipo que tiene el pelo blanco ¿Verdad? Sí, ese es inmundo Él me mató Porque yo lo ignoré Ese se cree que tiene un trainstinto Es roblox Es roblox Es roblox Toma muerete Alien muerete muerete Ah Esto es alien chabones Ah es verdad la misión Esta es bien larga Juan ¿Cuál? Acá hay un shield del tank Esto es alien nivel 30 chabones Los tanques son bien fáciles Porque tienen un hitbox bien grande Y no te pueden meter Si te quedas encima de ellos Este es bien adictivo Me falta un alien Por favor que aparezcan los aliens Te doy una pelita No, alien Ahí le doy una pelita Aquí está Aquí está Ya Muerto el alien Hay un tipo atacándome aquí Ya, alien No quieres misiones difíciles ¿Por qué? Porque hay una misión Que es de matar androides Tanque tanque muerto Daira hay una misión Que es de matar androides ¿Dónde es? A este Pero son bien difíciles No nos podemos matar ¿Por qué? ¿Cuál nivel son? No ves Casi 100 Diatre Pues nos debe dar Nos debe dar Mucha experiencia Me voy ¿Qué? Me voy Que tu mamá quiere que Me voy Ok Bye Déjame jugar ya No voy a seguir jugando esto Un rato Mírame lo que estoy haciendo Estoy apagando todo Má Ok Salva Más